Venga, pensad. Quiero que busquéis en vuestras mentes y me digáis, nos digáis a todos, ¿qué es con lo que fantaseáis? ¿Con la paz mundial? Lo he imaginado. Fantaseáis con la fama internacional. Fantaseáis con poder ganar un premio Pulitzer. O el premio Nobel de la paz. ¿Un premio musical de la MTV? Fantaseáis con poder conocer algún genio Cachas. Aparentemente malo, aunque en el fondo a punto de estallar de noble pasión y dispuesto a dormir en el lado mojado de la cama. Me quedo dos. ¿Qué has dicho? Que me quedo dos. Kimberly se queda dos. Ya entendéis lo que plantea Lacan. Las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el momento, en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres. No puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea que el deseo sustenta fantasías utópicas. Lo siento. A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Ha llegado hoy. Y también al decir la cacería es más dulce que lo cazado. O ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección de Lacan es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas e ideales. Y no evaluar tu vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad. Incluso de abnegación. Porque a la larga, la única manera de evaluar la relevancia de nuestra vida es valorando la vida de otros. Vale, nos vemos el lunes.